Si un día te amé, pero todo se acabó, por tu falso amor, se acabó, se acabó. A pesar de todo, seguimos alegrando corazones, mi amigo José Gutiérrez, el polifacético, desde Westlash, San Juan de Cinco, Juan Cáscar querido, Yaudios Perú. Olvídate tú, olvídate de mí, porque yo no soy tu jugo de ayer. Olvídate tú, olvídate de mí, porque yo no soy tu jugo de ayer. Decías quererme, decías amarme, pero no fue así, solo fui ilusión. Decías quererme, decías amarme, pero no fue así, todo fui ilusión. ¿Fingiste tanto por el amor que tení? Decías quererme, decías amarme, pero todo fue una ilusión pasajera. Volverás, dirás, dirás, volverás. Ya no volveré a estar jugando a ti. Volverás, dirás, dirás, no verás. Ya no volveré a estar jugando a ti. Si un día te quise, si un día te amaba, pero se acabó por tu gato. Si un día te quise, si un día te quise, si un día te amaba, pero se acabó por tu gato. Yo soy un día te quise, siempre le voy a jugar. Si un día te quise, si un día te quise, si un día te que không, nhưng t ser bien. Dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta Zapateo, zapateo, zapateo ¡Gracias!